Las cartas de servicios son documentos en los que las organizaciones hacen públicos los compromisos de calidad que adquieren con sus consumidores y clientes. Cualquier organización, pública o privada, puede elaborar su carta de servicios. Y para hacerlo, el documento más empleado es la norma UNE 93.200. Además, puede dar un paso más allá y apostar por que una entidad de certificación como AENOR constate que efectivamente los compromisos adquiridos se cumplen. AENOR ha emitido más de 200 certificados de cartas de servicio en España y Latinoamérica, entidades de muy distinta naturaleza, administraciones públicas, grandes corporaciones y pymes. Los compromisos adquiridos en una carta de servicios tienen que ser cuantificables. Deben redactarse de forma sencilla y ser inequívocos. Además, cada compromiso llevará asociado un indicador de medición que permita a la organización establecer niveles de calidad del servicio. Para establecer los compromisos de calidad es fundamental escuchar a los clientes y conocer cuáles son sus prioridades. Por eso es tan importante la certificación de carta de servicio, porque ayuda a las organizaciones a enfocarse hacia el cliente. Para la concesión de estos certificados, auditores de AENOR verifican el grado de cumplimiento de los compromisos y la metodología utilizada para elaborar la carta. Y como complemento a la auditoría, se realizan inspecciones de cliente misterioso. Esto es, se hacen pasar por clientes y prueban en primera persona el servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!